muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr janathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda en el anterior capítulo nos hemos enfrentado al equipo al equipo magma en el centro espacial de algaria y ya se supo el por qué querían robar el combustible del cohete que lo querían usar para hacer estallar un volcán para hacer que el volcán entre en erupción sí con tal de expandir la tierra aunque no sabrían si también podrían haber un desastre pero menos mal que los detuvimos y lo más curioso del caso es que cada vez que nos enfrentemos al equipo magma en este juego ahí está más magno y tatiano enfrentándose a nosotros y esta vez fue un combate múltiple magno y tatiano contra máximo y yo y ganamos y ningún pokemon nada de no de los de los nuestros han caído hasta donde yo sepa después de eso me di cuenta que había más dinero que me pueden dar una piedra solar y después fuimos a ir a la fuimos a la casa de máximo y nos dio la m o buceo una m o exclusiva de la tercera generación tanto en pokemon ruby sapiro y esmeralda como en la versión rubio omega y alfa zafiro después de eso después de conseguir la m o nos fuimos a por la soliza a dirigirnos hacia la nado abandonada empezando por buscar una piedra agua para evolucionar a dar un ahora ya todos están al nivel ya todos están ya evolucionados por el momento no voy a enseñarles rayo hielo aunque se quede más tarde cuando ya no necesite la m o buceo y ahí tenemos la llave de la cabina número uno que le encontramos en la cadena número 3 creo yo creo que es la cabina número 3 vamos pues ahora me doy cuenta que en el vídeo no se ven los brillos pero cuando lo pego si lo veo encontramos la lanza lluvia podría bien podría enseñarse la dar para que así sacarle provecho a su habilidad a veríamos mucho como que hay ciertos objetos que son trampa eso no son nada interesantes en la basura tampoco se encuentran nada interesante encima no recuerdo si la memoria no me falla es de la cadena 4 y listo creo saber que esa es la cadena 4 la llave de la cadena 6 perfecto la verdad eso pone a prueba la memoria de uno si hay algunas cosas serán una cosa es una llave y esa es la llave para la cadena número 6 es un tanto laberíntico pero no tanto no ha brillado nada tenemos una lujo gol bueno parece como si las habitaciones en 6 y 5 fueran contiguas aunque lástima que las 5 no no creo que vaya a funcionar por si acaso vamos a ir a usar el busca objetos veamos la llave de la cabina número 2 perfecto como no vimos nada brillando entonces no podemos encontrar nada nada por caso me imagino que los otros brillos no son no significa nada si no tiene nada de valor uno de los brillos que importan son los de la llave de las cabinas y en esa cabina vamos a encontrar un escáner un escáner perfecto vamos y fuimos de cabina en cabina y tiro por el que me toca por un escáner está bien bien empieza lo que viene acaba bien acaba lo que viene empieza y vamos a ir a donde está a un lugar donde estaba no sé si es un científico o un marinero a entregarle a enseñarle el escáner o no sé si enseñar si pasáselo a él o a el profesor digo hago al capitán babor sigo confundiendo este al capitán babor con el profesor cosmos y si es un científico ahí va eso es un escáner escucha puedes llevárselo tú al capitán babor todavía no he terminado de investigar el barco okitoki perfecto y ahora vamos a ir a ups lástima un momento vamos a ver si podemos usar excavar para salir de aquí ups me equivoqué si así para no comernos en todo el trayecto eso es también útil y ahora si podemos usar vuelo hacia ciudad portual eso lo del vuelo me recuerda un meme que vi en facebook sobre un lapras que lleva al entrenador y sus pokemon por encima y cuando usan vuelo la verdad se preguntan están preguntando a dónde se van como chicos pareciera como si lo hubieran abandonado en este meme no se me hizo pensar en eso y ahora si vamos a no se si es aquí o si es aquí y eso jonathan ese objeto que tienes es un escáner seguro que sos de nuestra que nos ayuda en nuestras exploraciones es jonathan podrías cambiar tu escáner por algún otro objeto por ejemplo por este diente marino o una escama marina eh esos dos objetos son necesarios para evolucionar a clamper ya sea en un contai con el diente marino o en un gorevis con la escama marina pero no evolucionan así nada más en darle el objeto no son como las piedras evolutivas sino que son objetos que evolucionan que hacen evolucionar un pokémon en el a través de un intercambio si un a través de un intercambio si un comenta con uno de esos objetos es intercambiado puede evolucionar a gorevis sin un punta el Sí, la primera vez que escuché de esas, bueno, es en el anime, que era un episodio donde vi que muchos se peleaban porque o Trumper evoluciona en un Juntal o en un Golemis. Bueno, no me sorprendería que un Pokémon tuviera dos evoluciones, por ejemplo, Gloom evoluciona a dos Pokémon, a Byplom o a Velozón, dependiendo si que le dé una piedra hoja o una piedra solar. También está Warp porque evoluciona o a Silkun o a Kaskun, pero no necesita ciertas condiciones especiales para evolucionarlos, esas evoluciones son aleatorias, es cuestión de suerte que o salga un Silkun o un Kaskun. Ah, y Tidok también tiene evoluciones múltiples, de Thin Marín dependiendo de los puntos de esfuerzo, si el punto de esfuerzo de ataque es mayor que el de la defensa, evoluciona a un Hitmonlee o un Hitmonchan. Así como la mayor defensa, mayor es el valor de los puntos de esfuerzo de defensa, es mayor que el ataque, pero si son equilibrados evoluciona a un Hitmonhtop. Debemos hablar de evoluciones si escojamos de Thin Marín del Topping Web, cuál de los dos escogeré, no lo sé. Entonces, ¿lo quieres cambiar por mi diente marino? ¡Perfecto! si los entrenadores cambian sus campes uno con diente marino y otro con escama marina podrían tener evoluciones diferentes y se podría intercambiar de nuevo para así completar ayudar a completar la pokédex y ahora sí una vez hecho éste está pues o algo por el estilo vamos a ir eso para eso por lo visto es una side quest y ahora sí vamos a la ciudad algaria también quiero hacer algo opcional antes de ir por la misión principal que es ir atrás del algaria vamos vamos a ver algún día vamos a ver vamos que dar una mejor mejor no me apereza hacerlo oye el grumete soy un marinero muy curtido un lobo al mar esperaban batallas verdad pues aquí la tienen hermesto saca wingul a esas alturas ya debería ser un peliper pero me imagino que le canceló la evolución por alguna razón como el mundo del ataque a la ya que y causa es tanto tipo roca como tipo bicho va a sacar macho y voy a colocar a garde y no necesito hacer paz mental para acabar con ese macho con un psíquico ya que garte posee mucho ataque un poderoso ataque especial un buen gran ataque especial en su haber los pokemon de tipo psíquico como que su fuerza radica en su cerebro muéstrame registrame en tu por qué nada y no te arrepentirás y seguimos en realizar al marinero aquí hay batallas dobles me vas a decir de una vez a donde quiere decir que comience la batalla doble las estudiantes bet e iris w y nomel como que hay ciertos entrenadores que prefieren no evolucionarlos a sus pokemon prefieren dejarlos tal como son vayas si que están atacando a geek house aunque no le haga mucho daño y su abro que cae derretado y geek house a 1042 perfecto uff pensé que estaría chupado nada es fácil en esta vida así que vamos a cambiar a geek house por maku algún día será el debut del recién evolucionado daru aquí tenemos spiel voy a usar repelentes para no estar un rato luchando o cortando el vídeo voy a buscar repelentes así tenemos super repelentes estas pensando que en llegar hasta el fondo porque no me traes al cardumen y conchas cardumen si las consigo podré hacerte algo muy especial aquí pueden cuando la marea está baja podríamos y aquí podemos conseguir ciertos objetos creo que es la sal cardumen eso es eso es sal cardumen ahí conseguimos sal cardumen y cuando la marea está alta en este lugar en la cuerda cardumen conseguiremos conchas cardumen si necesitamos 4 sal cardumen 4 de cada uno para crear un objeto en específico vamos a echar otro repelente para que no me salga ningún pokemon salvaje en el camino estamos como con más fuertes que los pokemon salvajes sé que debe no debería cortar las batallas porque me podrían servir para a futuro y ahí están con este frío glaciar que hace no hay quien entrene pero si uno se concentra puede dejar de sentirlo concéntrate en esta cinta focus y enfrentate al frío esta cinta focus no se debe confundir con la banda focus la cinta focus puede hacer que el pokemon aguante un golpe puede dependiendo de la suerte ya sea un ataque que acá ve con uno de un solo corte o vaya vaya ahí tenemos como que unos pisos retaladizos vaya vaya parece que los puzles de hielo ahí tenemos los puzles de hielo que no debe faltar en un juego de pokemon muchos lo ven como si fueran difíciles los puzles de hielo pero nada bueno pues si en parte también lo veo difícil el antiderretir en este potencial los movimientos de tipo hielo que coincidencia ahí podríamos encontrar a un snoron snoron que ya a partir de la cuarta generación tiene dos evoluciones aunque si debe dos evoluciones dependiendo del género si es macho puede solamente puede evolucionar a clay lee pero sin siembra puede evolucionar tanto a clay lee como en frost class lo mismo aplicaría para carlia en este caso si es macho puede hay opción para evolucionar lo haga ley pero si es hembra solamente tendrá será otra evolucionar gardeward este sitio si o si es laberéntico como que este capítulo es más que todo o de de farmeo y hemos voy a mirar cual si tenemos cuatro sales cardumen así que bueno podremos usar el excavar para salir de aquí y listo y listo dependiendo de ciertas horas dependen si podemos acceder de cierta hora dependiendo de cierta hora podremos acceder al 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 como decirlo a las por las conchas cardumen pero los voy a hacerlo por fuera de cámara y ahora sí bueno vamos a enfrentarnos a este entrenador te estaba esperando voy a por ti a luchar contra el nadador moon un intento actual maku adelante hora de la fuerza hora de la fuerza y listo voy a mirar si puedo hacer algo para ver si voy a mirar lo de la como lo de a cuando se puede ir a cuando puede subir la marea en la cuaca el abdomen así que hay ahorita vuelvo por lo visto como que depende de las horas que en el que esté jugando en en pokemon en este juego en la zona en que esté jugando como que a esa hora en la hora que estoy grabando la marea está baja así que voy a conseguir las conchas cardumen por fuera de cámara y luego en el otro capítulo vamos a ir por vamos a conseguir un objeto especial así que si les gustó no olviden darle un porque like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos esos dos amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego na le se derrière todo la chish dro